Los marchistas guatemaltecos Eric Barrondo, Daniel Kiyuch, Aníbal Pau, Mirna Ortiz y Mayra Herrera volvieron junto a su entrenador Rigoberto Medina procedentes de Rusia en donde tuvieron una destacada actuación en el campeonato mundial de atletismo. El equipo ofreció una conferencia de prensa en la que Medina aseguró que este competirá en noviembre en los Juegos Bolivarianos en Trujillo, Perú. El marchista Eric Barrondo comentó que se encuentra en óptimas condiciones y motivó a la gente siempre seguir adelante. Barrondo aseguró no estar arrepentido de haberse arriesgado a la descalificación por intentar ganar el oro.